¿Qué tal chicos de cuarto año secundario? Bienvenidos a la clase de gramática. En esta oportunidad tocaremos el tema de la autografía acentual segunda parte y veremos el estudio de la tilde diacrítica y la tilde enfánica. Enmarcado dentro del estudio de la ortografía acentual, la tilde diacrítica es aquella que se coloca ocasionalmente para poder distinguir categorías gramaticales y significados dentro de palabras homógrafas. Ahora bien, la tilde diacrítica se utiliza exclusivamente en monosílabos. Como todos sabemos, estos monosílabos en general dentro de la gramática castellana no llevan tildación o acento ortográfico. Solo un pequeño grupo de ocho se le va a aplicar esta tilde diacrítica o diferenciadora por la sencilla razón de que en nuestro idioma podemos encontrar diferentes tipos de funciones que cumplen estos monosílabos. Pues bien, ahí los tenemos. Vamos a comenzar con el monosílabo tú. Nos dice que el monosílabo tú llevará a tildación diacrítica cuando funcione como un pronombre personal. En consideración de que esto está en segunda persona del singular, ¿sí? Y no llevará tilde diacrítica cuando funcione como un adjetivo posesivo. Ahora, la sencilla razón de darle la tilde diacrítica al pronombre es simplemente por razones jerárquicas. Porque entre un pronombre y un adjetivo que tiene mayor validez es el pronombre a raíz de que la palabra que reemplaza al nombre o sustantivo. En cambio, el adjetivo posesivo es un determinante del sustantivo o nombre. El cual, en esta oportunidad, como adjetivo posesivo nos va a dar idea de posesión o pertenencia. Veamos el ejemplo. Tú y tu acompañante son bastante buenos. Si podemos observar claramente, el primer tú está referido a una persona. Por lo tanto, es un pronombre personal. Aquí tendremos que aplicar la tildación diacrítica. En cambio, tú acompañante, este tú estaría funcionando como un adjetivo posesivo. ¿Por qué razón? Porque estaría modificando directamente a un sustantivo que sería acompañante. El siguiente monosílogo a trabajar es el monosílogo T. En primera instancia, el monosílogo T sin tilde funciona o cumple las funciones, perdón, de un pronombre personal en la segunda persona del singular equivalente a tú. En cambio, llevará a tildación diacrítica cuando éste cumple las funciones de un sustantivo en referencia a una infusión caliente que se toma generalmente por las tardes. En el ejemplo, te quiero invitar un té. El sentido común nos dice que este te quiero se refiere a ti. Por lo tanto, es un pronombre. Invitar un té. Esto hace referencia a la bebida o infusión caliente que se toma generalmente, como dije, por las tardes. Por lo tanto, es a este monosílabo al que tenemos que aplicar la debida tildación diacrítica. El siguiente par de monosílabos, él en función de artículo, el cual no lleva tildación diacrítica y como artículo es el presentador del sustantivo, también es un determinante. Más allá de ser un presentador, va a señalar el género y el número del sustantivo. Y él llevará tildación diacrítica cuando funcione como un pronombre personal de la tercera persona del singular. En el ejemplo, para poder entenderlo mejor, creo que él, en referencia a la tercera persona gramatical, ¿sí? Por lo tanto, es un pronombre y le debemos colocar la tildación diacrítica, creo que él chocó el auto. En segunda instancia, esta palabra está funcionando como un artículo determinado. ¿Por qué razón? Porque está acompañando al sustantivo au. Temos los sílabos de. Sin tilde, funciona como un nexo o enlace llamado preposición. En cambio, llevará tildación diacrítica cuando éste funcione como un verbo que provenga del infinitivo dar. En el ejemplo, quiero que me dé, ese de proviene de dar, por lo tanto le aplicamos la tildación diacrítica, quiero que me dé uno de frambuesa. Por contraparte, este de estaría funcionando simple y llanamente como un nexo entre esta palabra y esta de acá. El monosílabo mi llevará tildación diacrítica cuando éste funcione como pronombre personal de la primera persona del singular. Y no llevará tildación diacrítica cuando funcione o como adjetivo posesivo de la primera persona del singular o como sustantivo equivalente a la nota musical. En el ejemplo, tocó en mi mayor. Ah, ya. Esto hace referencia a la nota musical. Sustantivo. Tocó en mi mayor para mí. Primera persona del singular. Pronombre. Le colocamos una tilde. Y para mi hermana. Aquí, esto estaría funcionando como un adjetivo posesivo porque estaría acompañando al sustantivo hermana. El monosílabo C, sin tilde, reconocemos que funciona como un pronombre personal de la tercera persona del singular equivalente a él o a ella. Y llevará tildación diacrítica en dos casos. Cuando sea un verbo que provenga de los infinitivos ser o saber. En el ejemplo, sé más sincero. Ese sé lo viene de ser. Por lo tanto, tildación diacrítica para él. Sé más sincero que yo sé. Ah, eso viene de saber. Tildación diacrítica. Que yo sé que se lo dirás. Se lo dirás. ¿A quién? A él. Ese sé es a él. Por lo tanto, es un pronombre personal. Y no lleva tildación diacrítica. El monosílabo más, sin tilde, está cumpliendo la función de conjunción adversativa equivalente a pero. Como toda conjunción, la conjunción adversativa no escapa de la idea de ser un nexo y que sirve para unir proposiciones y formar oraciones compuestas. Más, con tildación diacrítica, estaría cumpliendo las funciones de un adverbio de cantidad. Como todo adverbio, señala una circunstancia de cantidad, en este caso, de la acción o del verbo. En el ejemplo, te daré más. Ese más, claro, es un adverbio de cantidad. Por lo tanto, le aplicamos la titulación de gris. Te daremos más. Más. Sí, de nuevo. Te daré más. 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 Equivalente a pero. Lo cambiamos. Te daré más. Pero no vuelvas. Entonces, este más no se refiere a cantidad. Sino que puede ser reemplazado por la conjunción adversativa pero. Y finalmente, para terminar lo que es la titulación diacrítica, tenemos al monosílabo sí. El cual nos llevará tilde cuando haga referencia a un sustantivo equivalente a la nota musical. O cuando funcione como una conjunción condicional. Y sí llevará tilde cuando sea parte de los pronombres personales. En este caso, pronombre personal sí equivalente a la tercera persona de singular, él o ella. Y también llevará tildación de crítica cuando haga referencia a una idea de afirmación. En este caso, estaría cumpliendo las funciones de un adverbio de afirmación. En el ejemplo, sí. Ah, eso es afirmación. Hay una pausa. Tilde de crítica. Sí. Ella tocará en sí mayor. Ah, esto hace referencia a una nota musical. Sí. Ah, conjunción condicional. Si le pedimos que toque para sí, que toque para él mismo. Entonces, ese sí es un pronombre personal de la tercera persona del singular. Pues bien, ese es el cuadro básico de monosílabos con titulación diacrítica. La cual se va a utilizar para poder diferenciar una palabra de otra dependiendo de la función que cumpla dentro de una oración. A continuación, casos especiales en desuso. En un principio, se tomaba en consideración titulación diacrítica para las palabras solo y aún. La nueva normativa nos dice que esta titulación diacrítica es exclusiva para monosílabos. Entonces, estos vendrían a ser pasos especiales en desuso. ¿Por qué razón? Porque la RAE recomienda que por criterios de ambigüedad, solo por criterios de ambigüedad, utilicemos la tilde para diferenciar una palabra de la otra. Pero también la RAE nos recalca que nosotros debemos de manejar esa normativa y evitar en todo lo posible la utilización de esta tilde, tanto para solo como para un. Ya es criterio de cada uno saber escoger, saber elegir y saber graficar o no esta tilde. Pero lo recomendable es no usarla. Entonces, en vista de que ya no se usa, ¿cuál era esta regla? Pues bien, la regla consistía en que se le aplicaba una titulación diacrítica, porque así era antes, a la palabra solo cuando éste funcionaba como un adverbio de modo, equivalente a solamente. Y no llevaba tilde cuando funcionaba como un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo calificativo, equivalente a soledad o como sustantivo, nota musical. En el ejemplo, ¿no? Solo dime, solamente dime, ah, esto es un adverbio de modo, titulación de aquí. Solamente dime, solamente dime que te agradó el solo de violín. Ah, solo de violín viene de sol, como nota musical. Entonces, esto no lleva tilde. Cuando estabas solo. Cuando estabas solo. Entonces, tampoco llevará la tilde a sol. Y la palabra aún llevaba la tilde diacrítica cuando cumplía las funciones de un adverbio de tiempo, equivalente a todavía. Y no llevaba titulación diacrítica cuando ese aún era un nexo o enlace equivalente a hasta, incluso, o siquiera. En el ejemplo, aún los niños pueden resolver, aún los niños pueden resolver lo que tú aún no has logrado. Entonces, aún los niños, incluso los niños, hasta los niños, pueden resolver lo que tú todavía no has logrado. Si esta palabra equivale a todavía como adverbio de tiempo, es a ella a quien se le aplicaba la llamada tilde diacrítica. Aunque vuelvo a recalcar que estos son dos casos especiales en desuso. Se evita la utilización de la tilde en este tipo de palabras. Salvo casos de ambigüero. Y dentro de los casos especiales en desuso, segunda parte, tenemos a los pronombres demostrativos. A esto se les aplicaba la llamada tildación diacrítica para poder diferenciar entre un pronombre demostrativo y un adjetivo demostrativo. En el ejemplo, este, ese, aquel, tanto que los masculinos y femeninos singulares y plurales, funcionarán como adjetivos demostrativos. Y era este, ese, aquel, sus femeninos y plurales, a quien se le colocaba la tildación diacrítica, cuando estos cumplían las funciones, las funciones, perdón, de pronombres demostrativos. Recordemos que los adjetivos acompañan a los sustantivos. Los pronombres los reemplazan. Entonces tenemos, esta vez, tú te irás con aquel y yo con esta. ¿Está claro? Entonces, tanto aquel como esta, se le aplicaba la tilde llamada diacrítica. ¿Por qué razón? Porque estas dos palabras, tanto aquel como esta, cumplían las funciones de pronombres demostrativos. Lo que nos dice la RAE en la actualidad es evitar en todo lo posible el uso de esta tilde en pronombres demostrativos, pues, se utilizaría el criterio de la ambigüedad. A salvo en esos casos de ambigüedad en el cual el emisor y el receptor no logren entender claramente el mensaje que se quieren dar, pues, se debe utilizar esta tildación. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, la RAE nos pide evitar en todo lo posible su utilización. Tengo a continuación algunos ejemplos que puedes tú observar y puedes trabajar fácilmente colocando la tilde diacrítica sobre los monosílabos, en algunos casos especiales, en desuso, pero los he dejado para que esperan ustedes observar y analizar y sobre todo comprender el uso adecuado de la tilde diacrítica. Bien, luego tenemos un grupo más de ejercicios en donde vamos a colocar la tilde, ¿no? Tilde general para poder completar cada uno de los ejercicios. Ok, ahora veamos a la tildación enfática. La tildación enfática viene de énfática viene de énfasis. El énfasis es darle mayor intonación, mayor volumen a algunas palabras que se consideran importantes dentro del estudio del asentro. Ok, la tildación enfática básicamente se basa en colocarle una tilde, ¿sí? O rayita, oblicua o vírgula, sobre los pronombres llamados interrogativos y o exclamativos. Para que estos sean utilizados dentro de oraciones interrogativas y oraciones exclamativas. Y estos mismos no llevaban, o no llevarán, perdón, tildación enfática cuando funcionen como pronombres relativos. En los ejemplos, como pronombres relativos, ¿cuándo vamos a celebrar? Cuando tú quieras. La diferencia radica en darle el énfasis adecuado a el pronombre interrogativo, que es parte de la oración interrogativa, valga la redundancia. Cuando vamos a celebrar, como respuesta tendremos, cuando tú quieras. Esta misma palabra, sin tildación enfática, ¿por qué razón? Porque funciona aquí como un pronombre relativo, el cual carece de énfasis o fuerza en su entonación. ¿A quién les invitamos? Tildación enfática, porque es parte de la pregunta de la oración interrogativa. ¿A quiénes tú quieras? Entonces, aquí, en esta oración, no aplicamos la tildación enfática, porque esto, por más que tenga el signo de interrogación, ya no es parte de una pregunta. Sí, pero, ¿a cuántas personas, cuántas, con tildación enfática, porque es parte de la pregunta? ¿Y dónde va a ser la celebración? Igualmente, ¿con dónde aplicamos la tildación enfática? Porque es parte de la pregunta. ¿Dónde yo lo crea conveniente? Aquí, la palabra dónde, carece de tildación enfática, porque es parte de la respuesta. Estaría cumpliendo la función de un pronombre relativo, sin énfasis en la entonación. ¿Qué dijiste? Tildación enfática, como parte de la pregunta de la oración interrogativa. Como parte de la respuesta, como pronombre relativo, sin énfasis, sin tildación. ¡Ay, qué antipático! Dice que, como parte de la oración exclamativa. La tilde me va a indicar, como en los ejemplos anteriores, que es a esta palabra a quien yo tengo que darle el énfasis adecuado para que suene como una oración exclamativa. ¿Cómo? ¿Quién habla? Igualmente, tanto a como, como a quien, le aplicamos la llamada tildación enfática, para darle el énfasis o fuerza adecuada a cada uno de estos pronombres, tanto interrogativos como exclamativos. Tomar en cuenta también que esto, eso y aquello, como pronombres demostrativos neutros, jamás llevarán tildación. Recuerda que los monosílabos llevan tildes tan solo por los casos de acentuación diacrítica. Por consiguiente, por regla general, estos no llevarán tildes. Aquí algunos ejemplos. Dio, dio, va, ve, vi, fue, fui, ti, pan, tren, cruz y otros monosílabos más. Y para poder terminar el tema de que estamos trabajando el día de hoy, veremos la acentuación de palabras compuestas. Palabras compuestas seguidas de guión. La normativa nos dice que si vamos a formar una palabra compuesta seguida por un guión, si esta palabra al inicio lleva tilde, por ejemplo, histórico y crítico, en su formación de palabra compuesta, en su formación de palabra compuesta conservará su acentuación original, cada una de las palabras. Igualmente pasa con franco-alemán, ¿no? Conservará la tilde alemán, político-social, conservará la tilde político. En palabras compuesta sin guión a efectos de acentuación gráfica, estas palabras se comportan como una sola. Por tanto, siguen las normas generales y particulares y definidas, con independencia de cómo se acentúan sus formantes por separado, para poder entenderlo. Si tenemos dos raíces, céfalo y raquilio, la formación de la palabra compuesta, vamos a considerarla de que es una palabra nueva. Por lo tanto, al ser una palabra nueva, vamos a evitar el uso de sus tildes, que llevaban en un inicio, y como palabra nueva, aplicaremos la regla general de acentuación. Entonces diremos, cefalo, raquí, de, o. Entonces tenemos última, penúltima, antepenúltima sílaba. Esta es una palabra esdrújula o proparoxícola. Por lo tanto, aplicaremos la tilde sobre la i. Igualmente pasa con así mismo, que en un principio así llevaba tilde, pero la formación hace que esa tilde se disuelva. ¿Por qué razón? Por la misma pronunciación. Asimismo, entonces la mayor fuerza de voz estaría recayendo en la penúltima sílaba, como palabra grave, o paroxítona que termine en vocal, carecería de tildación. Sin fin, dos monosílabos que se unen formando una sola palabra o una palabra nueva, aplicaríamos la tildación en la última sílaba, al considerarse una palabra oxítona o aguda, terminada en consonante en. Bien, un paréntesis para ver la sensación de las formas verbales con pronombres enclíticos, como ya lo dije hace un momento. Si nosotros tomamos a un verbo y le agregamos un pronombre enclítico, que es aquel que se une a un verbo o un infinitivo para formar una nueva palabra, a esta nueva palabra, que le aplica también la regla general de acentuación. Tenemos oye más me, óyeme. La formación estaría arrojando una palabra pro paroxítona y por lo tanto tenemos que aplicarle la tilde. Tráenoslo igualmente, dámelo y acabose, 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 ¿no? Acabose vendría a ser una palabra grave, sí, o paroxítona y termina esta en vocal, por lo tanto carece de tildación de acrílico. Y bien, el estudio de las palabras titónicas son aquellas que aparentemente, o que aparentan tener dos tipos de acentos, o dos acentos, perdón, prosódicos, ¿no? Los adjetivos calificativos expresados en género femenino, al agregársele el sufijo adverbialmente, estos automáticamente se convertirán en adverbios de modo y mantendrán su acentuación, sea prosódica u ortográfica, original. Entonces tenemos, si rápida, como adjetivo, lleva tilde, al agregar el sufijo mente, esta conservará su tilde original, rápidamente. Muy aparte de ello, consideramos a todas las palabras terminadas en mente como palabras titónicas, porque aparentemente llevan dos acentos. Suavemente, rápidamente, entonces estaríamos hablando de que hay mayor fuerza de voz aquí y mayor fuerza de voz aquí. A ello se denominan palabras litónicas, palabras con aparentemente dos acentos. Suavemente, si suave no lleva tilde, la formación tampoco llevará comúnmente, si común lleva tilde, esta conservará su tilde original. Bien, a continuación, también algunos ejercicios que tú puedes trabajar libremente para poder aplicar lo aprendido en la clase del día de hoy. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.